Añوع hace yo Cuya Pyra, 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 oye, Pyra. Pyra, oye. Pyra, auer, oye para no. No, cara. Soy oye. Oye. Vuvuv. Ah? 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 No, 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 no. Yo ya está, ¿estás feliz? ¿Qué? ¿Smoj sticks? Ay, congratulations. Gracias. 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 ¡Basayan-tengo! ¡Basayan-tengo! ¡Ninudip! ¡Iwo! 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 Ikin co-intro nga una. ¡Yo! ¡Hola guys! ¡Vinaco back ici! ¡Basayan! Yung�� 1992, I can't remember your video. I just knew you were a big chef of the kitchen, also known as David. Sorry, I was a motivator. No, I was a divator. It's not a divator. I was a divator. It was a divator. This was a online person. And also, I... IGL 92884, Valorant, and Back 4 Blood. So, we are streaming Phasmophobia again. So, we're going to be scared. Double quotes. So, I'm going to be with my sister and her boyfriend. So, we're going to be in our Discord channel. Bulaga, I'm going to set up a room. Go on. Ano yung room? Ah, ¿quién hay? Yes. Turki, aya, aya. Sige. Aya, si Kuki pala, nandiyon, no? Hindi naman siguro nagwo-work si Kuki. Ahaha. So, walaan. Ana, sa kabila siya nag-gengen. Ana, ba, siya? May natingin ko lang may buho. Ano ka ba? Kansu. Ahaha. Dito na nga, sa karakter ko may buho. Okay, masaya na ako dito. Ano, ah, okay, Willow. Ready. Ready na ako. Yes. Ten-ten ako yung ten. Ano? Ten-ten na ako. Yung level mo. Ten-ten. Pero ano, late yung, late sa oras na. Anong oras na? Oh, nga. Bakit kaya hindi pwede yung forever na nakabukas yung relong yun? Meron akong clock sa background na yung digital lang na mukha siya nakalutang sa dingding. Pero hindi siya pwede na naka-on lagi. Kailangan makakarinig siya ng ingay para on siya. Kainis nga eh. Nung binili ko siya, hindi ko alam na ganun siya. Pero moral lang naman ito parang 150. May taguan sa sala. Officially nga, yun na yung taguan, di ba? Maker on. Hindi na pwede magtago dito sa pinto? Hindi na. Ay, pinto ng garage. No na. Ano na? Do at your own risk na. Boat. Sabi, stairs. I got camera. Ilan, checking for cursed objects dito. Sa anak taguan. Sa sala. Sa likod ng mga kahod. Oo. Oo. Okay, meron na tayong, ano, bone. Kuha ko na yung bone. Kailangan sa living. Checking for cursed objects. Hindi na mga taguan. Checking for orbs, Lin. Okay, well. Ay, ito. Dal. Or Nivududal. Or Nivududal. Grabe, ang ganda nung ano. Nag-enjoy na kami sa Back 4 Blood kasi ang dami na namin yung cards. Si Legend din nagwa Back 4 Blood. Oo, nagwa Back 4 Blood din sila. May lalabas na na versus mode eh. Yay. So, I versus mode. May sisiraan kayo na plan. Siraan din ang friendship. Oo, siraan din ang friendship. May it or manob. Oh, um, hmm. Um. Placement. May fingerprint. May fingerprint. Okay, saan part. Kapagos mo na ako nailaw. Hindi ko na mahanap yung camera ko. Thank you so. It's like indoor. Aning, aning indoor this one? Eta. May fingerprint. Ha? Meron pa ba hanggang ngayon? Ano, picture niyo na. Ay, picture. Meron pa. Meron pa. Okay, where is it? Naglaglag na gamit. Okay, pingis pa siya. Pingis pa. Sa kabila naman naglaglag. Ding in ono na ako dito. Checking for orbs. Ah, hindi. Dito din. Dito din. Dito din. Ano nilaglag niya? Eta. Ano pin. Ah, din? Yung mga silaad. Silaad. Ano ka mo dito? Silikon. Ah, cocking. Ah, ayok. Mayok. Mayok ka. Ay, wala naman na nakikita ang orbeez. Chaka-pressing. Chaka-pressing. Ay, so sana tumayo yung yung flashlights. Ina mo, di ba? Ay, yo tumayo na. Yung, 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 yung. Ba, hala ka diyan. Try go, try go, try go. Ah, ayok nga nyo tumayo. Alam na ilaw sa taas na namahita. Uy, nagbukas na shower, what the fuck? Ay, kabila. Uy, nagbukas na yung shower. Huwag kang ganyo. Oh, alam? Ayun, okay na yung, 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 UV light. Nagbukas na yung shower. Holy shit. Ba't ka umabot dito? Nagbukas na yung pinto ulit. Kumakit na siya. What the hell? Twins ba ito? Pwede rin. I'm young, I'm old. Okay, meron pala tayo fingies eh. So, pwede pang twins. Ah, wala na yung the twins sa fingies. Ito, nangyipat siya kagad. Hmm. Yeah, po, they have voodoo. Actually, they had voodoo dolls before, but we don't usually encounter them, or we just don't use them, because they're boring. They're quite boring to use, kasi, ano, you have to be, it's not that you have to be in the room, but they're gonna interact with things anyway. Are you here? Are you here? Eh, wala akong nakikita orbs. Freezing breath nga, no? Freezing nga siya. Huh? Parang? Parang, parang. Ano eh, tinitignan ko lang dun sa camera, kaso hindi ako siya naka-focus. Tumaas na ba siya? Pag-pag freezing, kasi pag nakahanap tayo ng orb, pwedeng damimik ito eh. Ah, shit, nightmare nga pala ito. Sige, let's see. Hanap-hanap mo na tayo. Ah, ha. Tignan ko yung isang camera baka na sa whole wheel. Ila talaga eh. Umipat pa kaya. Sige, I will see. Wait lang. Wala pa ng journals sa baba ko. Okay. Baba ako ng journals sa baba. Ah, wala akong camera dito sa... ...sa paas. Kaya pala kumaha ko noon. Sa baba. Sa baba. Sa baba. Ah, wala akong camera. Ah. Nakita ko siya. Hehehehe. Ahem. Ah, parang. Ah. Parang may gustong lumadahin. Ahem. Parang may tumagos sa akin eh. Oo nga eh. May nagparamdam. Give me a sign. Parang may nag-sike, ano sa... Hotbed? Shut up. May lingin. Not chocolate. Sino ko naka-flashlight? Uh-oh. Not me, not me, not me. Okay. Hindi ko naman siya narinig na. Ay. Ili-lipple din tayo dito. Tin, alam mo ba yung ano, ah, di ba bumili kami ng mga mouse namin ni Mabel? Yung glorious na Model O. Tapos kanina, nag-livestream si ano, si Yerotobox PH. Nami-gay sila ng anim na mouse. Alam mo kung sino nanalo nung isa? Kumigag kayo? Si Mabel. Oh my gosh. Nice one. Ang naiba lang, kulay lang. Tapos na. Nice one, congrats. Chamba-chambe. Tapos siya pa yung unang-unang nanalo ah. Nice one? Wait lang. Ah, andito na siya, ano? It's a banshee. Sa siya na- 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 Is this- Is this a banshee? Are you a banshee? Wala nang banshee eh. Ano na evidence, ah? Ang fingerprint, tala na na yung banshee. Ah, oo nga no. Chance to banshee. Chance to banshee. Orbs at saka dots. Eh. Yung pag-aing kamerate. Obs and lots. Sa siya na- 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 Pasaka Christian. Tagu ka lang. Oo nga. Doon ka sa hiding spot. Tingin na rinthi, May- Ma- Abot doon. Para mag- Ibid. Ang wala kumaka tubig. Nau- hao pa lang ako. Ang kailangan ni banshee ano di ba? Ahm, Ehm. Ito lang. But wala tayo nakikita No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sige, tago ka ulit dun. Gusto nyo mo ba malaman kung ano to, kung Banshee to? Tago ka na Christian dun sa taguan mo. Asok na ako ulit. Oo, sasabay ako sa iyo. Go. Tapos dito ako sa other side. Pag ano, pag na-dead sa ako, alam na natin hindi ba, nagbuka siya ng ilaw din sa kwarto. Ginala niyo yung bola. Anong parto? Binuksan niya yung ilaw ng blue room. Oh, shit. Patay ito kanini eh. All I got is a smudge. May ginalaw ulit siya. Ay, hindi to Banshee. I died. Hindi ko nakita kung nasan siya. May reaction time. Oh, no. Wait lang ah, hinapin ko kung nasan. Ay, kaya pala hindi ko nakita crawling siya. Crawling baby boy. Ay, kaya pala hindi ko nakita kayo ng basement. Gusto ko makita siya, no? Yung pajama girl na, no? Yung naglalakad na nakapatiwarik yung, ano? Yung bagong favorite na Lisa Ghost niya, no? Ni Inzim. Anting pa, ah? Nana? Karina, Christian. Parang makapasok na siya. Okay. Nag-suicide ako eh. When I say it's over. Ay, buhay ka, Christian. Congratulations. Manghula ka na lang kasi hindi ko na alam. Mimik. Pwede. Although wala tayo nakita ng orb, pero... Parang hirap makita ng orb eh. Phantom, okay. Okay, game. Game. Wait lang ako naglalagod. Okay. I'm pardon. Sentin. Wait lang ako, kukuha lang ako ng tubig. I'm thirsty. You're not the only life. I am quite thirsty. You're thirsty? Boa. Boa. Go, go get some water. Boa. 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 Boa, boa. Boa. Boa, boa. 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Move Move By the power of Pilex, galaw Ayaw na niya, ayaw na niya Bakit yung sa akin nandito pa rin? Ito pa rin siya, nandito pa rin sa akin Trippy Sa akin nandito na siya Makaskore ka ba gamit yung Pilex? Ikaw lumulusot saan na yun, co-operate Co-operate Ayaw, ayaw, ayaw Lord of the power of Pilex, galaw na niya Ay, sorry Kala ko kayo Ay, nagka-ready na Anginan, sabubong Mamamatay na naman ba ako, alamin Ay, ilalapit ko pala screen ko parang There you go Willow Willow I enjoy ako dito sa Vesa Mount na to Kala, fog niyan Kala, fog niyan Bo Bo And camera Uy, meron agad Ano, bone Sina ni MF, hindi ako yung nagbawas nun Hindi, 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 hindi ¿Hay una cámara? No, no, no. No, no. Me enviaron la cámara. Que se lo abran. Yo abran la puerta para ti. Me vea una cámara en el mirador. Me vea una cámara en el mirador. ¿O no se vea una cámara? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I did not buy a game pass. No, 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 no. Leave me. Leave me. Leave me. Leave me. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Agi up, naghabang pa rin ako nun dot. Ayyan, dots. Ayyan, nho. Goryo. Goryo siya kasi dinagpapangit sa loob. Dapat bloons tayo mga 8 a.m pal. Yuh. Ay. ¿Cuándo te llama? ¿Lasasas botas en el botón? ¿Ey es la puerta de la puerta. ¿En la puerta de la puerta. ¿O tenemos una buena manera de en la botón? ¿Cuándo se llama? ¿Se los botón? ¿Se va a la puerta? ¿Se va a la puerta? ¿O? Quítico, ¿se va a la puerta? ¿Se va a la puerta? Esa es solo. Sí, vamos a hablar. Necesito que hay que ir a la mano. Nosotros nosotras son muy buenos porque nosotras de la luz y los movimientos. Me quedé sincrono antes de la luz. Así que me quedé sincrono. Me quedé sincrono antes de la luz. Luego me quedé sincrono. Melee, y también me quedé sincrono. Me quedé sincrono. Me quedé sincrono antes. Así que, cuando nosotras se leyeron, ¿Qué? Aquí. Nosotras se leyeron. Nosotras se leyeron. Entonces, no se leyeron. Sí. Es un buen juego si no es delicado. Nosotras se leyeron. Nosotras se leyeron. Nosotras se leyeron. No. 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 Elictor del asign. Eran. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es el pinto? Que solo hay un pinto para que esté incluida. No hay un pinto. ¿Lacemos? No tengo que dejarlo. No tengo 5 aquí. ¿Uno? ¡Ay! Es lo que la pentacol! ¿Pentacol? Es como un Pokémon, un pentacul. Un pentacul. ¿Qué es lo que está pasando? No hay nada que hacer. ¡Uy! ¡Ahí está! Esa es la puerta, seguramente. Pero tiene UV. No, no tiene UV. No tiene UV. Pero ¿qué? ¿Vale? No, no, no tengo aquí. ¿Vale? Para qué. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale tiene una taza? ¿Vale tiene el EMF? ¿Vale tiene el sticker que ha puesto en el celular? Como los 5110 para... ¿No te fijas? ¿Vale tiene LED al lado? El uso de los dedos de los 3210 y 5110. El uso de los dedos para que si te enviaran un texto. ¿No se acuerdan? 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 ¡Shut up! ¡No se acuerdan! ¡No se acuerdan! I am embittered. I'm going to... I'm going to put the spirit box. I'm going to put the spirit box both kitchen and laundry. Thank you. Okay, laundry muna Are you here? Are you old? Are you young? Okay, he's x aquí Are you here? Are you old? Are you young? Are you French? Where are you? Where are you? He's x aquí Oh, mag-like and share na daw sa Rotobox PH Facebook page Dahil merong contest sa May You might win GMMK Pro Battle set Battle station set Sure na ba na doon yung room? Sure na ako Doon lang siya doon lang nag-e-exit Doon sa loob ng room Hindi tumawag tayo sa roob So Magaya ko na Magaya ko nito Capture photo, cleanse with smudge Tsaka prevent ghost Gusto niyo i-smudge ko yung loob Para maging sure tayo Wait Lagaya ko sa loob ng Is there a Jesus Christ here? Meron sa ano Pinto lang Smudge ko Mayroon sa may sold na na Pinto Papaka Smudge ko na muna ha Fifteen yung ten Eight I'm like fifteen na Eight Nagtitray ka si kanina eh Ina yung pinakamaan eh Oh yun nga Fen Buti pa si Fen o Try ka muna i-smudge to para sure Magsa-stay ako dito sa loob hanggang maubos si smudge stick Pag Pag goods yun Yun na yun Yun yung room Kula Mayroon lang kong kita Seven Okay I cleansed Hindi Hindi siya na cleanse Yun nga Meron yung sticker At saka meron yung keychain So Yun yung EMF Ano yun eh EMF sticker Yun tawag dun Yung eles Unurl Oh Oh Tapos may LED sa gitna Akumi Wala siya sa baba guys At taas ba siya Wala Mababantil Dyon sa baba Hmm Then we CREAZY Ah, ¿dónde está? Pero ese es lo más fácil ¿Puedo? Espera, ¿qué es eso? ¿Dónde está el Cursed Object? Ok, no, no tenemos nada Cursed Object Summoning Circle Ah, Summoning Circle, eh, ok, Useless Aco, eso Mmm Sinan niya, ¿no, mira? Encontrido Enactante Pasap, oko, ¿yó, eh? Pasap, no, nakita nani yung gamit na out of place Beglaid nag blinky-blinky na yun Can't, 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 can't Ah, ¿sababa siya? No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hm! ¡Docíme! ¡Docíme! ¡Docíme. ¡Docíme! ¡Fuera! ¡Docíme! Poco sea y un termómetro por la casa, a mí mismo que por 20 días lo hay. ¿Como iba a la cima? ¡Ah, no! Sí, está acá la cámara. Pero no. No, no, no. No, ahí no se está listo. Cháime en para la oración. Ok, ya está listo el flashlights. No hay que no se está listo. Cháime en para la oración. No tiene nada. ¡Suscríbete! ¿Combia a Heron? La cámara tenemos el material. No, no tenemos el espacio. No, vamos a ver. Pero no hay agua. ¿Estás bien? No hay agua. Confirmение del espacio. ¿Por qué no hay agua? ¿Estás encerrado? ¿Hasta la ruta? ¿Puedo? ¿Cuál es la evidencia? Sí, sí, está bien. ¿Verdad? Dots ¿Dots o...? Ok. Porque no hay dinero, no estoy seguro. ¿Verdad? 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 No. No. Ok, good. ¿Qué ha visto? No se ve. Yo estoy en el lugar. Yo estoy en el hogar. la puerta es ríos la puerta en la puerta la puerta vamos a ver vamos a ver la puerta en la puerta hay una decisión porque la puerta la puerta la puerta la puerta en la puerta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Where are you? Where are you? No, 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 no. 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 No, no. Let's go. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes? We bought 2 liters of sunflower oil, only 450 ml in SNR. No, we bought the vegetable oil of 5 liters. Because it's so expensive. Open the 100 ml. Boom! I want to open it. But it's really good. I bought it in a workshop. Ok, got it. Checking EMF. Checking EMF. Checking EMF. Checking EMF. Checking EMF. Kaya nga maganda pang cast iron of sunflower oil blend. Pang season? Yeah. Pero blend mo. Hindi siya puro. Kasi hindi siya, ano eh. Hindi siya nag-coagulate pag ano. Pag biglang ano. Pag sinak mo siyang papalamigin. Tining room 3 yung temperature. Ooooooooooo. Nooo. Ok, sige. EMF. Mag EMF. Piano. Nope. Nope. Shoes. Nope. Window. Nope. Window. Nope. 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 Baka siya ay ghost. Tarot cards. Tarot puff. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No hay nada de irse. No, 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 no. No, 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 no. No hay ningún trabajo. No hay nada de eso. ¿Tienes que aquí? No hay nada de eso. No hay nada de eso. no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no wait lang, hindi ko naalala kinuha ko pala yun kasi pununga ako kanini pinikturan ko siya pero hindi ko naglapag yung camera sa labas ko nilapag yung camera ay hindi, sa boots ko nilapag yung camera inaalala ko talaga yun may the odds be ever in your favor ay, gagi, ba't nandito ka din? ha 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 Ok, ¿est scaraba? ¿Estas bien? No, nada, estáis muyatan. T munició un sniper para YouTube viviendo el correo. Didno ver qué me entiendo elkenco de princesa, jujo. Ah, ok. O nga. Kasi pinatay kayo yung... Anong sinarokin yung pinto. Tapos pinatay kayo yung ilaw tapos nagulat ako. Bumukas yung pinto. Bumukas yung pinto tapos nag-on yung ilaw. Ay, deads. Wala talaga, team. Ang hirap nito, ah. Ang hirap nito, ah. Toma, mga mumong to, pinapahirapan tayo, ah. Actually, inactive, eh? No. Wala talaga, pinaglalaban. Let's go. Wala. Pinaglalaban tayo, nasa yung tarot card? Lulz. Wala talaga, pinaglalaban. Excuse me. Feeling ko ito ay, ah, Hantu. Ah, Banshee. May gala akong gift para sa inya. Wanghula na tayo. Okay, ready, get set, go goodbye. Miling to Miling. Sir, ah, ako nga kasi gusto-gusto si Tin, eh. So, Miling yan. When in doubt, Miling. When in doubt, Miling. Goryo. Goryo? Ano na, ang banda? Layo, ah. Goryo na it. Gusto ko yung stand banda, ah. Ano na, ang bingin stand Goryo? Dots. Dots. Yan talaga, yung definitive, eh. Dots, eh. Uh-oh. Sure kang Goryo, eh. Ano na, ang... It's high school na ba? Or isang bahay muna dahil masama ang loob natin lahat? Masama ang loob natin. Masama loob natin mag-high school tayo. Bahay sa ano? Bahay muna, bahay. Yung bahay na may campfire. So, Excited na ako dun sa ano, eh. Clock, ayun sa clock tower. Dun sa ano, tawag dun? Lighthouse? Lighthouse. Oo. Saya-saya mo. Ay, gaga. Grabe. Ano yun? Ilang floors yun? Apat o lima? Tapos magagaya na mumu dun. Spagot, no? Oh, shit. Daming orbs. Dyer. Gagi. Wow. Agad. It's everywhere. Oh, goodness. Confirmed, mimik. Puro fake, oh. Uy, meron taguan dun sa room sa gitid. Yung may bago pasal ko. May taguan dun. May mga container, eh. usually, pag container, taguan agad, eh. Buwak ka tala lang magigin to. Nang tahakto. Buwasa yun, Baker. Walang taguan sa garage. Uuuuuh. May taguan sa garage. Ayun, ah. Lockers. Wait, binagkaw kong sa titopsin yun? El baño, eh. Un poco de baño, eh. Checking for Herbs. Herbs? Herbs. No hay Herbs. Where's my camera? Ganda un nuevo kitchen. Ok, no hay Herbs. No hay Herbs. And Spices. Wala pa. Ano siya? Siya yung April Fool's joke kasi nang fast mo. Laman naman sila CJ Gago. Yung ano, yung lighthouse. Natanong ni Fen kung kailan niyo release. Wala pa. Hindi pa sure. Pero mukhang magkakaroon. Mukhang. Uy, may org. Sa room, sa duloy, may van. Wala ko nakita ang org dun. Wala. Aling room? May chance nga siya. May chance nga siya Fen na ma-release. I don't see your friend. Asemi assets na siya eh. Hey. Vemip ko lang. Maravi na ma'ng na huwag hi-emip na. Oye! ¿Por qué? Oye, es 5. ¿Cuándo es? Es como 5. 4. ¿Estás agirando? ¿Cristian? 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 No, 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 no. No, 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 no. No. Hello. Sorry, sorry. Are you here? It's okay. It's okay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no No hay un cabaret de la casa, pero el cabaret de la cama no hay luces. La que una cabaret de la casa es lo que ha dicho. Sí, el cabaret de la casa mismo. Sí, es lo que ha dicho. Sí, sí. ¿Estás terminado? ¿Estás terminado? No, no. ¿Estás terminado? No, no, no. ¿Estás terminado? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I found a Tyrannosaurus bone. Tyrannosaurus leg bone. No, 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 no. Shithunting. Nope. Sana no, porque yo no estoy en la puerta. No, no, no. Ok, room clear. Esto está en la derecha, en la derecha. Ahí. Ahí, clear. Clear of bones and obstructions. ¿Para que la pintada? No, no. La pintada está en la pintada. Es un punto. en la parte la parte ¿Es la audiencia? No, ¿es que hacía el cuarto? ¿Hunting ba? ¿Hunting ba? No, no. No, me hacía el cuarto. Es de la puerta, y la puerta. No. Es como la puerta, y la puerta. Es de la puerta. No, la puerta no se le preguntó. No, no. No. La puerta no se le preguntó. ¿Pero ver la puerta? Y, si. Oh, shit. No se va a pasar aquí. No se va a pasar aquí. ¿Y la botella? ¿Se va a pasar? Sí. Me puso el breaker. ¿Se va a pasar? Me puso el breaker. ¿Se va a pasar? Sí. Me puso el breaker. ¿Leftside? Gracias. No se va a pasar aquí. No se va a pasar aquí. No se va a pasar aquí. Cuando se va a pasar el resto de la casa, el breaker se va a pasar. ¡Estoy en peligro! ¡No se va! ¿Qué? ¡No que se va a pasar aquí! ¡Mierda! 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 ¡MeOL! El dusty chair. Si vas a entrar en el science lab, es happy que hay 120 shares de Jollibee. Oh, good on her. Es enjoying esto en el stock market. Yo también, ¿no? En 155 shares de Jollibee. En la hora de que ella está comiendo allí, ella podría hacer esto en su casa. ¿Has visto la local Jollibee? Jollibee, ¿no? Aunque, si tienes que viajar. No, ya está. I have to travel along well, ¿no? Para que no se desolubes. Ok. Searching science lab for bone. Ok, no bone en el science lab. ¿Qué es lo que está pasando en el baño? La que no se veía como el espacio. Esa es la storage. Hay un locker. No hay un locker. No hay un locker. Espera. ¿Es solo un MF? Esa es la llave. Esa es la llave. the bomb. ¿Por qué escuchamos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Am I gonna die? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Porque se mató su Kunya. Mejor no lo hacía. Miling. ¿Qué? Es una muy rápida. Es un gran guión. ¿Como es? ¿Qué? Muy rápida. Mejor, la misma. Entonces, yo estaba en la sección. No, no. Haga la parte de la posición. Entonces, me acuerdo. No, 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 no. Pasa a la posición. ¿Para cómo se start? Haga. ¿Para cómo se start? ¿Para cómo se start? ¿Para cómo se start? ¿Para cómo se start? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Are you a girl? Murder. Kill. 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 Okay, wala namang nakikita ng orbs dito sa sala. Dots. Pinakita ba kayo yung dots? Pinakita kayo dyan na dots dumaan sa tabi ni Christian yata. Flashlight yata yung pumasak. Dots yun. Kung isang tao eh. I'm sure. Hundred percent. Schogeman. Ang goryo na naman. Kinakanya tapatayin yung ilaw ng hallway. Hey, okay. May putsis na sin eher, ano... May camera doon sa... Ay, fudge. Go to vent, go to vent. Nabipicturan ka ba? Putain mo. Yole, napicturan ka, puta. Nagpicturan ko pa pagkinyalako nandun siya. ¡Suscríbete! 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 ¡Es una gran valla! Aquí está en la pinta. No hay. Hay bebibines. ¿Por qué llegas a la pinta? ¿Papasmado? Ah, no es Goryo. No es Goryo. Bebebines. Bebebines. No es Goryo. Pero es Goryo. ¿Qué leyes a la pinta? Oh, no. ¿Qué leyes a la pinta? No, no. No, no. ¿Dots y la pinta? Dots y la pinta. ¿Qué leyes a la pinta? Dots y la pinta. ¿Qué leyes? No, 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 no. EMF, ok. ONI. No, 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 no. Si, ¿no? Rave. Me paa, so wala. May food, may food. Raiju. Raiju. Andami ng electronics sa dyan eh. Si, usually, hindi nagpapatay si Raiju. O, ¿pas que napa a ko niya? ONI siguro yan. ONI, Raiju lang eh. ONI, Raiju. O, si Baby Bans no, Fem. Anong keyboard yung gamit sa van? Ay, hindi pala si Fem to si ano pala to. Si Mabel pala to. Anong keyboard gamit sa van? Baka yan yung ano, yung... Tignan niya natin. Toki eh, no? Wait lang. Pataya mo, pataya mo. Event, 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 event. Event lang. Pukasintid da. Pukasintid da. Ito si Baby Bans no. Ina-kit ko siya dito, kaya siya maki-kit doon. May gusto siyang puntahin eh. Lumabas ka na kung pas pa yung pinta. Ano to? Naglalabas na ako ng gamit. Clicky. Sunundan niya akong... Nag-ano siya sa kabi ng side na... Yung hallway ng may basement and... And... Laundry? Basement and laundry. Pag nun nag-aramdam. Sinabala akong doon garage. Mirror. Oo nga, lumalabas siya sa dots. Try nga natin magsama-sama tayo sa isang lugar. Ay, wait. Oo nga. Ilan kayo magkakadikit kayo sa ano, no? Magkakadikit kayo nung ano, no? Ito walang nang ito. Yung salt ko. Kakatapak na niya pero walang paa. Oh my god. May tinapon siya. Tinapon niya yung phone call po. Malayo? Nawala. Pag-picture ko... Ayun na nga, hindi umabot. Shit. Akala ko umakit na kusa. Ginising ako niyan, tapos umalis. Basta ka pala bebeban sa tutulog yung tao. Ginising. Tapos umalis kayo, hindi ka man lang naglambing. Di ba sabi nila ang Oni daw pag ano? Hyper ka. Gano'ng kalayo niya binato yung photo album? Ayun no. Pag-picture ko daan. Wala akong sa loob, bebit lang. Baka is mads. Si Chris Chugman. Wala pala lighter. Ay. Bebebans, huwag ka d'yo. Dami na unplugged. Dami na unplugged, bebebans. Gusto mo may pigyan kita ng basket? Gusto mo na malaking basket, tapos doon ka lang sa loob? Saka yun, labas ka na. Ito ka. Yan, d'yan. Huwag ka mo na mamakyat. Saka sobrang clumsy mo na tatapakan mo lahat ng kable. I-judge natin kung gano'ng kalayo. Ayun nga, bakit nakakyat, ha? Eh, d'yan ka. Isuspend kita dito. Kaya hindi ka makaalis. Saka baba ako, huwag ka d'yan. I-judge natin kung gano'ng kalayo na babibansa pa. Bahit may kasama ka, kahit. Ito. Paanan ko. Halagay ka dah sa maying baby room din. Parang nagpapaan siya. Nagpapa-cute siya. Dahin niya siya nag pomocion. No, may baby room. V outlet. Madilim kas eh. Tumalaking kilya. Opa. Pero, ano, vanlag pa rin siya. Pero vanlag pa rin siya. Ay, hindi, ano pala siya, exotic face. Bakit to'y napipicturan ko yung ghost may summoning circle tayo? Kasi kailangan, kailangan daw natin isummon kahit hindi na natin kailangan yung picture. Ang galing cut cut naman yung bebe bunch niya yung bebe bunch. Tatanom ako na. Tatanom ako na. Ito. Cheese. Cheese. Cheese-apaan ang pusa. Amo eh cheese. Ano kung yung crucifix nilalagay mo sa summoning circle? Hindi siya effective. Hindi siya effective. Yes. Pa kasih. Ahukah, little bit more after this? The dupline? ульitreep? pero ya no si 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 Ok. Your pelvis, Madge. Going in. Sige, esto. Don't die. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? En la cocina. Puedo ir a ir a ir. Oh, shit. En la parte del living room. Y en la TV. Oh, aquí. Dito nga ako. Diyan mo siya abangan. Hey, mother fucker. Noon nun tayo, lalagyan natin ang camera si Buya. Langya. Tapos noon tayo sa loob. Nang van. Makawalangya kayo. Mother fucker. Mother fucker, brother, sister. Mother fucker, brother, sister. Yo. Pwede mo buksan yung fan na to? Hindi. Nguni ko yung picture ng aso mo. Finger on the F button. Bata ka saray yung pinto. Ay, hindi pa. Bata ka saray yung pinto. Ay, hindi pa. Are we insane enough? Yo. 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 Anong pangalan nito? Daniel. Daniel. Daniel Kemper. Daniel Kemper. Daniel Smith. Like camping. Camper. Daniel. Daniel. O baka, Daniel. O kaya, Daniel. Daniel. Anong gusto mong matawag ko sa'yo? Daniel? 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 O Daniel? Daniel? It depends kung gusto mong maging painter, o gusto mong maging kalab team, o something. Gusto ko yung labas pasok sa Team Sunner, sir. Hey ho, Daniel mother fucker. Buhay! Kaya guling mong mag-spawn yan? Kaya guling mong mag mag-spawn yan. Wala na mga kung mag mag-spawn. Wala na kong mag-spawn yan. Na may mag-spawn yan, man. Na ayan na. Na ayan hindi. Kaya guling mong mag-spawn yan. Tuna gan si Team. Thank so much. Ay naku CHUNNER. Ay naku tutuyah. O si si Poenis na lang. SNYNER. Nakot. Puyah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Close! ¡Close! ¡Nasarán todos los bloatware! ¡GGS! ¡Ninéxame a ko! ¡Salamos a nuestros premates! ¡Premates?! ¡Ana to! ¡Daycare! Ok. Kasi magkana lang. One games. One games lang. Ah. Ang gulo ko lang yung monitor. Para... Kikita ko. Cuba daw kasi yung mga... Cuba. Kasi nakatingin sila pababa sa monitor. Lagi yung assumption. Pa-update lang natin kahit break-off lang tayo na kondido sa Valorant. Meron pa rin tayo. Last game sa Valorant. Kasi siyempre gusto namin habulin yung ating dailies. We want to finish the dailies. Pusa ba dyan? Hmm. Ngaranak ba ako? Parang mas gusto kong mag-ano na lang. Casual game. Unrated. Kasi patapos na naman yung season. Wala nang ibababa yung rating ko. Mababa na siya. Pagal lang mag-start dito. Pagal lang mag-start dito. Gusto ko mag-ano. Kaya tayo ako mag-back for blood ulit. Yay. Enjoy ako dun sa LMG. First time in a few weeks kong maglaro ulit. Ano ito? Restart Gameplay at Key. ¿Yan na ba yung Restart naman? Competitive Cube. Dapat meron paring, meron paring, unrated. Mabagal lang ito. O, kasana baka laro tayo ng gabi? Ah, okay. Kasi nakababa yung volume. Okay. So, i-annan natin yan. Kata sa ating volume. Tapos baba na natin itong disco. Tolerance tayo. Sinang mga nandiyan? Sendo at Zer. Sendo, hindi talaga siya nagra-rank? No. Not. Purchase from Armory 30x. Skill enemies 10x. Get headshots. Pagay, could I go down anymore? At Iron 2 lang ito. Puesto na maigi. Yung keyboard. Wala na naman yata masyadong naku-competitive Cube ngayon. What's in store? Suspense yun. Ano to? Ano tayo dito? Borderlands. Ano tayo dito? Ano tayo dito? Ano tayo dito? Ano tayo dito? VFX. Para lang din yan yung knife na free sa ano eh. Ano tayo dito? Ano tayo dito? Yoro. Yoro. Ano tayo dito? Yoro Viper. Is this KJ o Rina? No. That's not KJ. Basta. Basta. Sana pa ba? Cute din ito. Pero nah. Kino lagi. Match found. A match found. Oh. Wala na magdadodge siya. Ang game lang ako. Let's do this. Duelist please. Duelist. Ay. Makakawa magduelist eh. Goods naman kasi merong isang sentinel na kaya maghold ng site A. May isang sentinel na kaya maghold ng site B. Meron tayong sage na kaya maghold. With nung Viper sa site B. Tapos. Duelist para magpush. Tapos. Q para. Magpabigat. Deja na. Ayaw nilang mag-Q. Bakit kaya? Hindi nila attack yung map. Nagdadodge pa ito. Nagdadodge pa ito. Maka ito. Tick. Tick. Dangit. Ganda na eh. Tanira talaga yung mga nagdadodge ng ganyan eh. Padala ko na nga eh. But anyway. Hindi. 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 Considerate. Pwede siya na lap out siya dun sa character select screen. Oh. 100% magma-fracture na ako. Kasi nagawa ko na yung Breeze. Napag-bind na rin ako a few times yesterday. Oh. Yesterday. The other day. Tapos. Nakapag ano na rin ako. Split na rin. So this is the next one. I need one duelist. Let's do this. Cypher inside duelist emlas. Ah. Not sure if that's better. Pero. At least may risk. Pero sana hindi siya na pressure into picking sage. Ah. Ano mung ano. Bakit sage yung sila ako. Chincha. Siguro Cynthia pangalan niya. Chincha. Kasi pwede rin Chincha talaga yung pangalan niya in real life. Ito yung. Ito yung mga birds na ano. Pag nalapitan mo, they're flapping mustaches. Flappy mustaches. Flappy mustache yun. Mustache. Ang hirap nung ano no. Plural na mustaches. Mustache. Mustache. O attacking. Sana gumagamit sila ng combs. Did I set up my combs right? Tinan ako tigong inunvlog. Mag anaw ha? Ano silang duelist nila? Si Phoenix lang. Reloading. 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 Reloading 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 I'm going to stay ¿Qué haces con el jet? Go, go, go Excited para matar Reloading 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 Spike down A Reloading 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 Watch out Enemy spotted A Enemy killed At the end The last player standing Hahahaha Pistol Games Are these are these now? Are your tech still working? Double check it please Uff ¡Suscríbete! ¡Lasic! ¡Casi que yo iba a pelear! ¡Suscríbete! 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 ¿Al mención? and that's not her full ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sila dapat yung mag-ano sa amin sa tower. So naka-vandal na sila tapos kami wala. So naka-vandal na sila tapos kami wala. So naka-vandal na sila tapos kami wa sowns, ¡Suscríbete! 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 ¡Avanda el návase, el águero! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 1 enemigo remaining. My phantom! We got a click, we move in. Ah, anyway. We're already building. Reloading. Let's hold 30 seconds, wait for them to attack. Then we plant. Then we push them again. Don't worry, I'll keep them quiet. Don't peek, don't peek, don't peek. Reloading. 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 Flashback. Ok, here. 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 ¡Gabi! ¡Gabi! Abogочки, we sudden, up, 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 up! Ten seconds left. Last player standing... ... spike down B! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No charges! ¡No charges! ¡No charges! ¡Gracias! ¡One enemy remaining! ¡30 seconds left! ¡No! ¡Cecke tower! ¡Cecke tower! ¡Cecke tower! ¡Cecke tower! ¡Ladys! ¡Layer standing! ¡Later defuse! ¡Se acercate! ¡Later defuse! ¡Later defuse! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡ hecho el track C- ¡Suscríbete! ¡Avan el canal! ¡ versão se matarán! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ten seconds left. One enemy remaining. Enemy pilot, please. Reload. Don't get shot. Human brains are hard to replace. Pacing sentry. Let it go! Here. Flash. You have deplored. Enemy suppressed. Nowhere to run! Reload out. All careful. All careful. One down. One. 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 Enemy in the front of the eight out. Bomb grenade out. Flash. Five. Run. Do this a bunch. Alone. No. No. The final enemy. The weapon! It's not a hook. No. 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 Good night, good night guys. Estábamos en Jett, estábamos en el juego. Si quieres que no, estábamos en el juego. Oh, el Siege. Tenemos un KDA, guys. Yung Jett, estábamos en el juego. Bueno, estábamos en el juego de Jett, quizás es difícil de ajuste. Entonces, le pido. At least, hemos completado este. En feintes, no, hemos llegado a la usualidad de la KDA. Así que no es muy bueno. Claro, no es muy bueno, también. Porque hay un Siste. Pero imaginaos, 7 assists. Entonces, eso es mi utilidad. Están muy bien. Es muy bueno, porque yo necesito que se ina en la defensa. No, 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 no. Alam na natin na... Alam din natin actually, magaling yung Siege, pero... Naka-Odin kasi siya eh. So, hindi mo siya maano pag dito. Yung spare-up kasi ni Odin, lugi siya pag-insight siya. Lalo na kung dalawa yung hinaharap niya. Itatlo pa yun. Isova pa, tapos may Siege pa sila sa pagkakalala. So, ayan lang. Yung nga lang, first dead, sayang. Kasi ano... Would have gotten that chamber. Had I not gotten into yung... Matawag dito? Yung KJ. So, ano rin yan? Impatience ko rin mag-enter. Kasi nga, Jett should have been doing it. So... Yung timing ko ng entry is, ano, hindi siya masyadong tama. So, hindi na mag-do-will list eh. Of course, I'm an initiator. I don't do entries. I make way for entries. Okay, so... Ayan mo na. Tiyadong mag-alala tayo mag-do-will list eh. Para hindi na tayo nabibigitin next time. So, anyway, thank you again for watching, guys. Yung, may short lang tayo na Valorant session after that Phasmo session. So, we're improving. We're actually improving. Naka-improvement yun. Kasi... Hindi na tayo, ano, hindi na tayo botfrag. I started out botfrag sa entry. Pero, anyway. Thank you again for watching, guys. And see you on the next stream. Bye! Tutulog na ako. Bye-bye! Wait lang. Ito na naman ako. Nagahanap ng... Ayan nyo yung end stream. End stream. Ayan, stream sending. There we go. Okay, bye-bye na to. Hindi na siya false alarm. Bye!